El pasado martes 5 de junio se clausuró la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica en el pabellón municipal José Manuel Calderón. Un total de 103 alumnas realizaron una exhibición donde pusieron en práctica, ante la mirada de sus familiares y amigos, todo lo aprendido durante el curso. En la clausura asistió el alcalde Miguel Ángel Gallardo, que puso en valor el trabajo realizado tanto por las alumnas como por la profesora y les animó además a seguir con la disciplina deportiva. El pasado día 21 de mayo comenzaron las clausuras de las diferentes escuelas municipales deportivas en los que la gran mayoría de ellas realizan exhibiciones. Este año se ha optado por acercar las diferentes prácticas deportivas a los barrios de la ciudad. Estas clases no solo han podido participar los alumnos de las escuelas sino que cualquier persona que quisiera fuera de otra escuela o no matriculada en ninguna podía probar la actividad. De nuevo la ciudad es muy inquieta y especialmente se mueven los valores del deporte que son los valores del esfuerzo, de la solidaridad, del trabajo en equipo y yo creo que eso es hacer ciudad y además hacer ciudad de la buena. Y en ese sentido pues para mí es un placer venir también y finalizar el día con la clausura de la Escuela de Gimnasia Rítmica, que es una escuela que lleva muchos años en Villanueva de la Serena trabajándose y donde las chicas bueno y chicos que participan adquieren los valores fundamentales del deporte. Yo siempre digo que uno puede ser mejor o peor deportista pero lo importante es que seamos capaces de hacer buenas personas y a través del deporte sin lugar a dudas se consigue. Este año además hemos introducido una novedad y es que las clausuras de las distintas escuelas roten en los distintos espacios públicos de barrios con el objeto de darle visibilidad al deporte que se realiza en Villanueva de la Serena. También invitar a personas que por una circunstancia u otra no se han animado y fundamentalmente para que también la vida del deporte llegue a los barrios.